Hola a todos, hoy vamos a configurar Zemu 1.15.8 para Zelda Breath of the Wild Ya les he dejado otros videos en donde configuramos versiones más antiguas de Zemu pero obviamente este ha ido mejorando, han ido cambiando características y opciones y pues no queda más que checar a ver que tal ha mejorado esto, que la verdad ha sido un salto espectacular y pues no queda más que empezar, lo primero que todo es entrar a la página de Zemu, no hay más que buscar en Google Zemu entramos a la página, nos vamos a la opción de Download y bajamos la última versión, en este caso es la 1.15.8 no hay más que dar clic, esperemos a que se descargue y una vez descargada, en este caso ya la tengo así que la voy a cancelar y una vez descargada la descomprimimos en nuestra carpeta que queramos, en este caso ya la tengo en la unidad C no hay más que descargarla, descomprimirla, yo les voy a dejar los shader cachés para Zelda obviamente a estas alturas, yo creo que la mayoría de los que ven este video ya tienen el juego pero bueno, voy a tratar de por ahí igual dejarles alguna paginita para que se lo descarguen entonces bueno, no hay más que descomprimir Zemu lo siguiente que hay que hacer es entrar igual en Google y buscar Zemu Hook igual todos estos enlaces se los voy a dejar en la descripción del video damos en Download y bajamos la última versión, en este caso sería la 5.7.2 que aquí bueno, todavía no le cambian o todavía no lo utilizan para la 1.15.8 pero bueno, descargamos esto, de igual manera damos clic, empieza a descargar bueno, estos archivos ya una vez que los descomprimimos en la carpeta de Zemu todo así como está, lo reemplazamos, si nos pide reemplazar algo, lo reemplazamos en este caso bueno, yo también ya los tengo, ya los tengo aquí en mi carpeta de Zemu y bueno, digamos que eso básicamente es todo para tener el emulador ya en nuestro equipo lo siguiente, en este caso la configuración es para una tarjeta NVIDIA así que lo siguiente sería irnos al panel de control de NVIDIA y configurar Zemu para que aproveche todo, todo el potencial de nuestra gráfica en este caso nos vamos a ir al panel de control de NVIDIA en configuración 3D y controlar la configuración 3D la configuración de programas, damos clic ahí y esperemos a que cargue nuestros programas si ya usaron Zemu, aquí les tiene que aparecer, si no nada más seleccionamos en agregar aquí va a aparecer los utilizados recientemente, aquí también va a aparecer Zemu y si no le damos examinar y nos vamos a la carpeta donde los tenemos en este caso yo en C, Zemu y seleccionamos Zemu.exe ya nos lo agrega, en la opción 2 seleccionamos este, vamos a seleccionar nuestro procesador de NVIDIA de alto rendimiento o dejar utilizar la configuración global que regularmente es el mismo ¿no? y bueno, en las opciones lo único que tenemos que hacer es irnos a desactivar el filtrado anisotrópico en filtrado de texturas, diferencia de lot, le ponemos en permitir en filtrado de texturas, optimización anisotrópica, lo desactivamos fotograma preprocesado para la realidad, le damos en 1 GPU de renderizado de OpenGL, le seleccionamos nuestra gráfica en este caso el video está creado para una GTX 1050 Ti con 4 GB de RAM así que bueno, los que tengan esta gráfica, un equipo similar, te les voy a dejar bien las características de mi equipo van a ver como el juego corre perfecto, ya que últimamente muchos youtubers los que se dedican a esto, me he dado cuenta que tienen mínimo una 1080 con 8 GB de RAM y unos equipos muy poderosos que la verdad no todos podemos darnos el placer de tener entonces este, creo que esto les va a servir a muchos que tienen equipos de menudo de prestaciones entonces bueno, modo de control de energía, máximo rendimiento optimización enlazada activado, sincronización vertical desactivado, triple buffer activado y no hay más, le damos a aplicar acá abajo, y cerramos el panel de control de NVIDIA ahora nos vamos a abrir CEMU y bueno, lo primero que tendríamos que hacer es en las opciones precisión del buffer de la GPU en bajo configuración general bueno, el idioma en español aquí seleccionamos la rota la rota de la carpeta MLC01 donde tenemos los saves de los games este esa regularmente yo la tengo en la misma carpeta de CEMU yo he visto que otras personas esta carpeta la tienen en otra ubicación según ellos para no sobreescribirla ni nada pero bueno no pasa nada si tenemos la misma carpeta de CEMU y conforme van saliendo las versiones la sobreescribimos no pasa nada, pero bueno si es cuestión de gustos esta carpeta la pueden mover a sus documentos donde quieran y simplemente aquí le damos click en los tres puntos y ahí la podemos buscar la seleccionamos, le damos a seleccionar carpeta y no hay más la ruta de los juegos igual donde tengamos nuestros juegos yo la tengo en la misma de CEMU en este caso nada más yo siempre tengo diferentes versiones de CEMU para los juegos tengo una carpeta de CEMU aparte para Mario Kart tengo una carpeta de CEMU aparte para Smash Bros y así entonces aquí no es más que agregar la carpeta donde tengamos en este caso Zelda y ya gráficos, bueno API de gráficos, OpenGL obviamente sombradores sombradores precompilados le dejamos en automático sincronización vertical lo activamos sincronización completa en este caso para Zelda lo activamos si no nos va a dar problemas filtrado bilineal en los dos bilineal esta pantalla completa conservar relación de aspecto este no hay más aquí yo tengo marcado estas notificaciones pero bueno se los pueden deshabilitar si quieren los pueden dejar como estén no hay problema en audio seleccionamos la API XAudio2 todo lo demás lo dejamos tal cual en línea pues aquí los que este los que lo utilicen pueden pueden seleccionar este sus credenciales pero bueno aquí yo la verdad esto ni lo uso así que no le he metido mano ahí si se puede configurar o no bueno aquí es todo cerramos eh que más ajustes de entrada bueno aquí es configurar este eh el control no hay más que si tienen un un mando de de Xbox eh mando para la PC es configurarlo conforme conforme su su mando y ya vamos a guardar y no hay más no hay más que configurar aquí eh cpu modo en mi caso recompilación de triple núcleo eh depende su cpu podría funcionar funcionar mejor con el doble núcleo o el triple núcleo eso lo pueden probar ustedes pero yo les recomiendo el triple en este caso yo tengo un core i7 este entonces es es recomendado el triple núcleo afinidad este todos los cores lógicos en depurar eh custom timer lo mismo de siempre q qpc y uno de velocidad en mm timer a cuaresi milisegundo eh y ya es todo lo que tenemos que configurar aquí de la parte del emulador lo que sigue es irnos aquí al juego damos clic derecho y editar perfil del juego eh esto fue lo que cambió ya en las versiones más recientes de semu antes era un documento de texto donde uno este escribía ahí algunas eh digámosle comandos para para modificar todos estos aspectos pero bueno y ahora ya lo pusieron una ventana ventana gráfica entonces bueno en general es habilitamos cargar bibliotecas compartida en cpu aquí es lo que lo que ya se puede uno eh configurar independientemente del del juego entonces para cada juego lo podemos eh eh configurar opciones independientes de lo que ya habíamos visto en la opción de cpu entonces aquí le dejamos el recompilador de triple núcleo eh aquí en los ciclos del procesador lo dejamos en ¿qué? 100.000 gráficos habilitamos la rateback de texturas extendido ensambrador precompilador deshabilitado multiplicación precisa de ensambradores en mínimo presión de caché de la buffer de la gpu en bajo manda que podemos seleccionar si tenemos varios este configuraciones de controles aquí podemos eh ponerle la que que nosotros queremos que utilice por default en este caso pues yo como tengo un mando de xbox lo lo configure como con este nombre ¿no? entonces ya lo selecciono para que siempre que abra el emulador me lo detecte cerramos esta ventanita ahora vamos a los eh paquetes gráficos aquí simplemente eh una vez que entremos les damos aquí donde dice descargar los últimos paquetes gráficos de la comunidad aquí va a comprobar la versión y si hay unos nuevos paquetes va a decir que si los quiero descargar e instalar les damos que sí esperamos a que los descargue y los extraiga aquí eh nos vamos a la bueno aquí como ya le di directamente en el juego nada más me va a mostrar los paquetes para Zelda entonces bueno lo primero que tenemos que hacer es irnos a mods eh FPS++ eh activamos Dynamic Gamma Speed en 32 frames esto es porque pues el juego funciona eh 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 con con esta esta configuración entonces para no tener problemas este de box y cosas así lo dejamos aquí eh eh fence method eh lo activamos en performance lo dejamos como esta eh eh set FPS limit esto es para que eh eh si tenemos una gráfica más eh eh poderosa digamos así eh eh podamos alcanzar los 60 FPS sin ningún problema aunque el juego básicamente fue creado para funcionar a 30 FPS eh pues realmente el emulador no no es tan perfecto entonces sí sí funciona un poco mejor el juego eh activando esta esta característica entonces de todo lo demás no hay más ya de ahí más que los cheats que pueden pueden activar pero bueno pierde toda la gracia del juego si si este tenemos infinito de de todo no entonces bueno yo no recomiendo activarlos pero pueden probarlo eh luego nos vamos a la opción de enancement eh seleccionamos no ambient occlusion eh aquí bueno esta la pueden eh deshabilitar si quieren eh pero bueno ganamos algunos frames entonces la pueden probar o la pueden probar deshabilitado no deep no deep of field lo activamos y el clarity esto es una vez para que se vea este un poquito mejor este el juego un poquito más eh como se puede llamar eh más eh finito digamos algo así yo utilizo la opción que viene por default pero ustedes pueden probar ahí varias varias opciones que traen algunas le dan algún eh se ve visualmente diferente digamos pero bueno es cuestión de que ustedes lo chequen y cuestión de gustos eh vamos a workaround y para las tarjetas de nvidia seleccionamos Kakariko Torch Shadow LWZ X Crash y NVIDIA Explosion Smokes y las nubes tienen tarjeta este AMD o lo están manejando sobre Intel que creo que ahí va va a funcionar malo entonces habilitamos la opción de NVIDIA Explosion Smoke y habilitamos la de AMD e Intel y en caso de solo trabajar con Intel pues también activamos estas opciones de de que son para las gráficas de Intel pero bueno eh creo que nadie puede de jugar bien con con los gráficos de Intel entonces bueno solamente es para básicamente para NVIDIA y bueno los que tengan AMD seleccionan esta y deshabilitan la de NVIDIA Explosion Smoke en gráficos yo nada más eh utilizo la de resolución 1900 x 1080 dado que tengan una gráfica menos poderosa que la que la mía pues tendrán que conformarse con los 720p si no es que menos pero bueno eh realmente eh se puede decir que que aumentar o disminuir la resolución no 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 este golpea mucho el rendimiento del juego eh osea de mil 720 720 a 1080 mmm serán dos frames que pierdan tal vez o que ganen digamos entonces eh no hay más pueden probar con con una u otra y ya depende su su equipo eh lo que a ustedes más les convenga en este caso es 1080 y sería todo ya de ahí ustedes depende si tienen este eh problemas pueden bajar la resolución pueden este eh pues nada más bajar la resolución hacer lo demás es es necesario entonces bueno sería todo cerramos la ventana y que más que más no se me ha olvidado nada creo que no bueno lo que queda es este correr el juego eh algo que se me estaba pasando es bueno entramos a la carpeta de Zemu y en Zemu.exe damos clic derecho propiedades nos vamos a la pestaña de compatibilidad y aquí bueno en mi caso tengo que darle clic en cambiar la configuración para todos los usuarios y vamos a marcar la casilla de deshabilitación deshabilitar optimización de pantalla completa y ejecutar este programa como administrador las dos tienen que estar marcadas luego damos aquí clic en cambiar configuración elevada de PPP vamos a marcar la primera casilla de utilizar esta opción para corregir los problemas de escalado y la de invalidar el comportamiento de ajustes de PPP alto y en ajuste realizado por lo dejamos en aplicación le damos a aceptar aceptar y aceptar y bueno obviamente la de shader caché que les voy a dejar tiene que ir en la carpeta de shader caché y en la carpeta de transferable transferable o como se diga aquí va a ir el archivo de de los shaders en este caso de cel bueno estos eran unos pasos que se me estaban olvidando comentárselos pero que son muy muy importantes entonces bueno vamos a a ver como corre el juego y bueno pues ya estamos este aquí en estos momentos como estoy grabando los FPS varían demasiado pero básicamente durante todo el juego debe de comportar entre 45 y 55 y en zonas muy despejadas en 60 FPS y ahorita me voy a ir a varias zonas para que vean que tal se comporta y pues les comento que pues yo tampoco tengo el equipo más poderoso del mundo de hecho es un un equipo portátil un Dell Inspiron 7000 con un Core i7 7700 a 2.8 GHz la memoria son 16 GB de RAM a 2400 MHz este igual es algo lenta digamos el disco es un SSD de 256 GB y la la GPU es una GTX 1050 Ti este con 4 GB de memoria que igual este al ser una GPU de portátil pues obviamente no es igual de efectiva como una GPU de un de un equipo de sobremesa este que me lo puedo les puedo comentar esta bueno nada más que chequen la configuración que yo les estoy dejando sus equipos y pues me dejen en los comentarios que tal que tal les va no como pueden ver este les comento en la mayoría de las áreas el juego se comporta bastante bien este en algunas llega a bajar hasta los 30 FPS un poquito menos pero se recupera inmediatamente en lo que también eh los shaders se cargan digamos pero básicamente el juego se comporta super estable eh algo que creo que en esta última versión de Zemo se corrigió ya que venían creo o no sé si es mi imaginación Zemo eh se estaba programando más para equipos más poderosos eh ya que en las versiones en las primeras versiones aunque el juego no corría completamente bien creo que con equipos menos este potentes corría bastante bien y conforme fue aumentando Zemo se volvió muy complicado este hacer que el juego corriera eh decentemente pero en esta última versión creo que han mejorado mucho tanto los gref packs como el mismo emulador y pues bueno nada más que lo chequen ustedes mismos este algo también que que pueden este que pueden ser bueno aquí por ejemplo en esta zona como que ahí eh se vio un poco lento el rendimiento pero bueno es un poco también que recorran las zonas que los shaders eh carguen completamente también obviamente que no tengan aplicaciones innecesarias si van a jugar dediquense a jugar y pues nada más eh un comentario ahí que les les doy es que pueden utilizar el programa de msi afterburner este les voy a dejar una captura de pantalla de mi configuración para darle un poquito de impulso al juego aquí ya ya ven la aplique subieron la la gpu subió y la memoria subió y básicamente esto no les va a dar más fps más bien les va a dar estabilidad en el juego voy a dejar mi configuración es cuestión de que ustedes este eh la la chequen y bueno espero que les haya gustado denle like compartan y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!